Bueno amigos, yo pienso que por décima ocasión estamos justamente aquí en Carnicería Rentería y estamos con nuestro gran amigo, que él es realmente un profesional en todo lo de las carnes. Hace unos días estuve yo aquí también contigo y me tocó una señora que extrañamente para mí pidió carne de gallina. Y yo dije pues es carne de pollo, pero bueno, nos va a explicar aquí nuestro gran amigo que realmente es la carne de gallina. ¿Qué es la carne de gallina? Es una parte especial de la pierna de res, se le llama gallina porque es la carne más blanca que da la res. De hecho es un rollito que sale de la pierna, también es conocido como cuete, es para preparar el cuete mechado. Pero la gente así le llama gallina por la blancura que tiene, se puede dar para el cuete, para deshebrar, para moler o para el cuete mechado. Son las tres formas como se prepara. Yo pienso que le cambiaron a nombre de carne de gallina porque pues bueno, imagínese usted, televidente, llegar aquí a la carnicería y más a carnicerías en otros lugares que no las conocen, llegar y le dicen, tienes cuete mechado. Y pues bueno, realmente ahora conocemos algo más aquí con nuestro gran amigo de carnicería Rentería que lo que es la carne de gallina. Que eso especialmente para realizarse también hamburguesas, ¿verdad? También, porque salen blancas bonitas y por eso la piden eso para la hamburguesa. Así es. Amigo, carne asada, salchichas, chorizo. ¿Qué más tenemos? ¿Carne seca? Ah, carne seca, chicharrones, carnitas, carne de res de cerdo, para fiestas o reuniones que tengan para todo. Hay una birria, de todo hay aquí. ¿Su número de teléfono rápidamente? 33-314-71, aquí en la delegación de Santiago estamos. Así es, amigos, si usted quiere también una muy buena birria, consulte con nuestro gran amigo Rentería. No le cambie. No le cambie. No le cambie. No le cambie.